Hola mis chicos y chicas fans de manualidades y lachas, el día de hoy les vamos a enseñar a hacer este simple lacito que muchas veces se nos complica un montón pero que nos puede salvar para decorar cualquier cosa a detalle. Los materiales que vamos a utilizar son aproximadamente 35 centímetros de cinta, en este caso esta cinta navideña que recién nos llegó, este encendedor, vamos a utilizar unas tijeras, vamos a utilizar esta perlita para el detalle, hilo y aguja y pistola de silicón. Para el primer paso vamos a doblar nuestra cinta en una X y la parte de atrás vamos a juntarla hacia adelante obteniendo estas orejitas. Entre más simétricas sean mejor va a quedar nuestro lazo. En el siguiente paso empezaremos a coser. Desde el centro para arriba Sosteniendo la cinta Estiramos el hilo Y damos las vueltas que sean necesarias Es muy importante ir acomodando la cinta Por la parte de atrás Hacemos una puntada de remate Cortamos el hilo Y cortamos las puntas En la manera que nos guste más Tomamos nuestro encendedor Y pasamos por las puntas del lazo para evitar que se deshile la cinta Tomamos nuestra perla Y colocamos un poco de silicón En la parte delantera del lazo Ponemos la perla y la sostenemos por aproximadamente 5 segundos Y ya, nuestros lazos están listos para ser utilizados Recuerda que no todos los lazos quedan iguales Y que solo la práctica hace al maestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!